Y hablaste, dijiste que ya, que fumé tal lugar, llevé tal cosa, ya. Y mano, me dio igual y seguí y decidí lo que te dije, ¿no? O sea, la próxima vez... Pero viejo, a ver, ¿y por qué Gericho no agarra y lo habla conmigo y me dice Oye, Punco, ¿por qué estás hablando así? Porque yo le dije, yo le dije a Gericho, yo le dije a Gericho. ¿Por qué, mano? ¿Por qué se tiene que lavar las manos? Es que él no tiene nada que ver, él no tiene nada que ver. O sea, el que yo le dije es... Pero viejo, ahí tú te das cuenta cómo están siendo las cosas acá, pego. ¿Cómo las cosas? Es que, mano, escúchame, lo que tú hablaste fue muy fuera de contexto, no fue nada de show, o sea, me involucraste, como te dije en ese momento, dos organizaciones o una creo que me nombraste, me involucraste en cosas que no tenían nada que ver con el tema del stream y no solo me afecta a mí, sino quizás a la organización te la haces quedar mal, puta, haces quedar como que esa vez se podía hacer lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, ese es muy fuera de contexto y a mí no me pareció. Pero si estábamos hablando de hace cinco años, pego. Pero por eso te digo, hablaste cosas muy fuera de contexto de lo que estábamos hablando y yo le dije a Gericho, Gericho no me dijo nada, yo le dije a Gericho. Si vemos la repetición, eso no era fuera de contexto. Por eso, yo le dije... Yo lo destrabé al pasto porque el pasto me estaba destrabando de la nada. Ya, por eso, yo le dije a Gericho eso. Yo le dije a Gericho, Gericho. Son de... Punco te acaba la cosa así y me dijo, puta, si tú crees que está mal, puta, tú ve que hacer, me dijo así, pero si... Ya, pero, pero, vea, vamos a eso, pebé. ¿Qué cosa? O sea, tú fuiste, agarraste de llorón, le dijiste, oh, el Punco está hablando así. Porque Gericho no te hubiera dicho eso, Mario. Claro, porque él no está pendiente de lo que pasa, ¿me entiendes? Él me dijo, ¿qué ha pasado? Pero por qué decirle algo así, pebé, a ver, a ver, vamos a tu cerebro, ¿por qué ir al dueño del disco y decir, oh, mano, con el afán, ¿con qué afán fuiste a ver a decirle eso? De que él te dé una advertencia o que te la diga, te dé la advertencia yo, porque no puedes hablar de esa cosa. Nadie me dio una advertencia. Y yo hubiera querido que Gericho me diga, porque yo ese día, ni bien hablé eso, y me disculpé con el pasta, y ahí está el chat, conmigo y con el pasta, que yo me disculpé con él. Y le dije, mano, si he hablado así de grueso y se me ha ido de la boca, ya, te das cuenta, y te disculpas con él, y yo te llego al pinche, ¿te das cuenta? Y yo no me quedo con nadie, yo no hago nada, ¿te das cuenta? Porque, mano, es que escúchame, ¿sabes por qué yo volé ese día? Porque tú te la pegas de moralista, de puta, de chico maduro, ahora, pero, mano, esa vez, mano, yo era manager de ese equipo, tú hiciste esa nota, yo la dejé pasar, y tú te pusiste a grabar un en vivo. O sea, ¿qué gente con cerebro grabó un en vivo? Ya te dije que no tenía cerebro, era un quemado, un chivolo hasta el pinche, cada vez en la cabeza. Ahora, yo recién agarré y dije, porque eso pasó, porque mi vieja y mi abuela estaban viendo en la sala, y tú conoces cómo es mi jato. Yo vivo al fondo, bueno, mi ex jato, mi ex cuarta de mi vieja. Yo vivía al fondo, y en la sala, estaba mi vieja, mi abuela, toda la familia se había reunido a ver mi video de YouTube, que tú en vivo había grabado, viejo. Y dime, ¿cómo me deja a mí mal eso? Dime, ¿cómo me deja? Malazo, peor. Entonces, yo agarré, te dije eso. Ahora, que tú vayas, no sé si de lloro, no sé con qué afán, de decirle, oh, Gerich, ¿qué tal está hablando? Mano, lo que tú deberías hacer es decirle a tu gente, o ¿sabes qué, gente? Reporten este canal, que borren el video. Puta, ¿por qué? Porque las cosas han cambiado, yo soy otra persona, para que el pongo no quede mal. ¿Por qué? Yo he quedado como un drogadicto de mierda, Estoba ha quedado como un drogadicto de mierda, y diciendo, la cuch, la cuch, este la cuch, mano, haz algo, y haz que borren esas huevadas, mano, porque esa huevada no está bien, huevón. Esa huevada no está bien, huevón. Puta. Mira, no te voy a decir nada, porque no quiero hablar de más, huevón. Firme, o sea, voy a hablar algo fuera del caso, de lo que estamos hablando, pero es estúpido lo que hablas, huevón. O sea, mano, te la pasa diciendo que... A lo mejor no digo nada, pero ya, ya, mano, si te ha hecho quedar mal ante tu familia, voy a ver la forma de borrar el video, ok, ya, está bien. Para que tu familia sepa que no fumas, que no haces nada. Yo voy a encargarme de que borren el video, ¿está bien? Me voy a encargar de eso, créeme que me voy a encargar. Voy a ver la forma de que borren para que no te hagan quedar mal ante tu familia que fumas, y que nada, ¿está bien? Yo voy a hacerlo, ya, está bien. Por eso, pego, por eso, hermano. No, eso es lo que a mí me da que hacer, hermano, porque, puta. O sea, mi familia, ponte que mi vieja, yo leo, vieja, yo soy terrible drogadicto, pero que salga en YouTube, que salga, puta, en la gente, o que la gente tenga esa mala imagen, hermano, de mí, es una vacía. Ya, pero escúchame, el punto es esto, mira, ya. Vamos a resumir todo para no darle vueltas. El tema está cerrado. Mira, tú no superas el pasado, no sé, no te incomoda mi joda. Vamos a poner lo que te... No te gusta la manera de cómo te juego yo, ¿me entiendes? O sea, no te gusta. Claro, porque tú te agarras como si yo fuera el punco del pasado. Escúchame, tú me quieres bloquear como si yo fuera el punco del pasado y no el punco que soy, así como yo te trato, weón. Porque yo te trato a ti de una persona normal. No te trato como un mongolito, weón. Te trato como una persona normal. Claro, y lamentablemente yo soy muy chonguero, mucha joven. Entonces, ya. No, no, tú piensas que yo soy el punco del pasado, así que aguanta, puta, que lo ningunen, que lo basuren, que lo esto, aquello. Y esa vana es así, weón. Esa vana es así, weón. Soy tal cual persona con valores y todo que los demás, weón. Y todos valemos lo mismo, weón. No entiendo cuál es tu vacilón de quererte dejar mal. Nada más, es lo único. La joda te la aguanto, weón. Ya, ahora te voy a decir algo. Lo que yo pienso, y en mi mente está, es que no podemos seguir hablando porque no eres solo tú, si no hay otra persona que te influencia porque tú me la mencionas. Si tú me dijeras, no me tiras a tu flaca y me dices tú, yo te lo juro que yo te pediría hasta disculpas, ya. Pero con lo último que tú me has dicho, que a mi flaca no lo parece, mano, ¿a mí qué me importa tu flaca, mano? Yo estoy hablando contigo. A mi flaca y a mi flaca no lo parece, pero a eso tú me dices eso por WhatsApp. Entonces yo digo, mano, para yo evitar todo, yo agarro, ¿sabes qué, punko? Dejemos ahí la amistad. Entonces, la próxima vez que hay una partida, lo que sea, yo le voy a decir a la gente, los que quieren ver conmigo la partida, chévere, cosa que no nos dirigimos la palabra, cada uno está en su cosa y listo. O sea, ya están las cosas solucionadas, está todo. Tú no quedas como cagón, ni yo como cagón, ni tú como cagón, ni yo como cagón y listo. Escucha, para cerrar el tema de la flaca de Pucola, esto, aquello, mira, yo le dije a mi flaca, vamos al tono, le dije, porque te dije, vamos, vamos. Y ella me dijo, pero ¿cómo voy a ir si esta persona me ha hablado cosas feas de ti? ¿Cuándo te ha hablado? ¿Cuándo le ha hablado? ¿Cuándo le ha hablado? ¿Cuándo le ha hablado? Tal vez en el street, etcétera. Y yo agarro y le digo, pero amor, o sea, ¿vamos un toque o a saludar o esto? Y me hizo, me dijo, mira, si van, si van, si piensas seguir con eso de, o sea, dejando pasar todo eso, este, normal, o sea, normal, puta, sea hipócrita y esto. Y yo agarré y me puse a pensar y dije, a ver, mi gente me dice el gorda escagón. Mi flaca me dice el gorda escagón. Mis amigos cercanos, que tú mismo los conoces, me han dicho, oye, el gorda escagón. ¿Cuándo fue, ahora tú dime, cuándo fue que tú, que yo hablé de esa cosa de ti? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? A ver, dime, explícame, cuéntame. Un año y medio. Ya, hermano, entonces, ¿qué, entonces, si no pueden, bueno, porque lo que tú dices es que no quieres ser hipócrita porque sabes que bajaste a Infinity y pasó como si no hubiese pasado nada. ¿Para qué bajaron a Infinity si no podían bajar nunca más a ningún lugar y no quieren ser hipócritas? O sea, ¿qué pretenden con eso, hermano? Cuando uno no perdona algo y no quiere meterse a hablar con una persona, no asiste a ningún lugar, no habla con esa persona y ya. Pero ¿qué tiene que ver Infinity, vamos? Estamos hablando de tu tono, tu tono neto, tuyo, Infinity. Yo podía bajar o no bajar estando tú, no estando tú. Ya, ya, por eso te digo, me escucha, Punco. Hay que dejar las cosas ahí. O, 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 escucha, o mi flaca te habló ese día, ¿no te habló, vamos? Ya, escúchame. Yo te hablé normal. Ya, ya, escúchame. Tú no tienes la culpa, ni yo tengo la culpa. Simple, ya, quizás yo tenga la culpa porque me pasé en comentarios y ya está, listo. Discúlpame si te he ofendido. No, no quiero entablar ni un tipo de nada contigo, ni tú conmigo, y listo. Mira, la próxima vez que hay una partida, lo que sea, yo voy a agarrar, yo voy a ver la gente con la que yo vea algo, tú ve tu gente y listo. Las cosas solucionadas para no darle problema ni vuelta al tema, y listo. O sea, gente, que les quede claro que ni Punco, ni su flaca, ni yo tuvimos la culpa. Simplemente no nos llevamos bien, no tenemos una buena relación entre todos, y listo. ¿Queda ahí? ¿Está bien o no está bien? Mira, mira, no, un ratito, mira, yo nunca en mi vida había tenido problemas contigo, no habíamos tenido choques de nada, hasta que yo estaba tranquila haciendo mi vida, y tú decidiste escribirme cosas horripilantes, lo que Roger, que le había dicho de mí, me dijiste cosas muy fuertes, con la intención de cagarlo, y de que yo y él nunca más nos hablemos. Aún así, hemos superado eso, y estamos bien, y tenemos familia. Y tú subes stream diciendo que él es un besaputas, porque mi familia y mis amigos son en el stream, dices que vas a entrevistar a su ex, hablas del harem, le has ofrecido ir al harem la otra vez que te avisa. Entonces, si tú eres una persona que de verdad, yo te puedo recibir acá como un amigo de él, pero si lo respetas y lo tratas bien, y a mí no me estás respetando. Tú decidiste escribirme esas cosas agerrantes, y yo no me sentí bien, la pasé muy mal, me hiciste daño con eso. Y de verdad, discúlpame si dije que te tenía asco, no debí decir eso, pero tú sabes cómo te portaste. Y de mi parte, yo no voy a dar la oportunidad a alguien que habla mal de él a que esté en mi vida. Y si él toma la decisión de hablarte, yo nunca le he prohibido nada. A mí él me ha dicho, sabes que él es mi amigo. Él no es mi amigo, y yo le digo, bueno, si se van a ver en el stream, es un tema polite, y yo no me voy a meter, nunca van a evitar juntarse. Ahora, ahora tal, que más se quedara mal a mí, ahora cuéntale tú, Pungo, a la gente. Ya, yo hablé mal de ti con tu flaca hace un año. Ahora tú cuéntale a la gente por qué es que yo hice eso. A ver, cuéntale, cuéntale. Ahora, de ahora, yo no voy a decir nada, dilo tuyo. ¿Pero qué voy a decir? ¡Ah, no vas a decir nada! Ah, pero tu flaca, pero tu flaca está diciendo ahorita... ...es muy fuerte. Claro, claro, yo te dije, yo te hablé muy feo de Pungo, que él había dicho de ti, toda la vaina. Me sentiste demasiadas cosas... Ahora, 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 escúchame. Ahora que Pungo, ahora que Pungo te diga por qué yo te dije eso, pero pregúntale. Dile a ver... Yo al gordo, ya, ya, yo quiero que mi flaca no vende. Yo, al gordo, antes de cualquier cosa que le escriba, ¿él qué decía de mí? ¿Qué decía cuando se fueron con la diabla a Parque 28, no sé? O que era muerto de hambre O que no sé, no le de estar Escúchame Pungo Escúchame Pungo Y cuando él bajaba tú dices que lo va a chocar O sea, bueno, yo decidí confiar Por eso, escúchame algo Pungo, quiero ver ¿Tu flaca ha dicho algo? Ahí yo que había hecho contigo A ver, yo que había hecho Escúchame algo Ya, ya, escúchame algo ¿Vas a responderme tú o yo le cuento a la gente lo que te hiciste? Nadie, porque tú eras el gordo que se había palteado El único brother que estuvo a tu lado Fui yo El único huevón que a los dos nos quisieron matar un día Fui yo El único huevón que te ayudó al costado A correr, a decir, corre gordo, corre Yo Entonces, ¿cómo tú me puedes agarrar Y explicar que yo hice algo O que yo no hice nada Estamos hablando, escúchame ya Mano, yo también te puedo decir Sacar miles de cosas en cara, te digo un ejemplo No, no te estoy sacando en cara Es lo que te estoy diciendo ¿Por qué dijiste esas cosas? Ya, escúchame algo Cuando yo no había sido así Ya, ahora escúchame algo Escúchame algo Es como que yo te saque en cara Mano, cuando tú estás mal Yo estoy en Europa Te mandé plata porque te vienes operar Necesitas plata Depende de causa Son cosas que uno hace por el otro Y ya, tú me ayudaste cuando mi puta Nos corrimos juntos con un huevo Me quería matar Miles de cosas, ¿me entiendes? Es lo mismo Yo te he ayudado, tú me has ayudado Pero ahora Tu flaca Has mencionado algo Escúchame A esto yo le digo Que yo nunca hablé mal de ti Pero tú sí hablabas mal Ahora dime algo Ahora tu flaca ha dicho algo Que no tenía por qué decir Ahora yo quiero que tú digas ¿Por qué yo dije eso? Ya tu flaca Cuenta a la gente ¿Por qué yo hice eso? De molesto ¿Y por qué? ¿O no le haces eso? De molesto Ya, mira Yo voy a contar esta parte A ver Nosotros estábamos trabajando Para una empresa Ya En la cual el gordo tenía Su trabajador Su trabajadora Perdón Ya Y el gordo nos había presentado Puta Habíamos ido a la jato El de la flaca Con otra amiga Y etcétera, etcétera ¿Y tú sabías que yo estaba saliendo con ella? No, no Yo no sabía eso Porque tú Como siempre Dijiste No Puta Que la cacho La voto Etcétera Ya Cuando viene el caso Ya ¿Qué persona sale Con una persona Con ese pensamiento No lo sé No lo sé Ya Entonces yo agarré Y la chivola Porque yo hablé con la chivola Que ese día en el tono La querían Guasquear No sé Yo agarré Le dije ¿Sabes qué? Vamos a tu jato No tomes Etcétera Me dice Puta Estoy bien preocupada Porque mis viejos Me van a botar mi jato No tengo plata Etcétera, etcétera Y estoy trabajando Para el gordo Yo lo que hice fue Dije Mira Puedes dobletear Yo también te puedo dar chamba Etcétera, etcétera Y te enseño A cómo hacer stream De ahí A más No No Absolutamente No dije nada Tú agarraste Te palteaste Y agarraste Me dejaste mal Con la empresa De la cual Nos botaron No sé cómo mierda Habrá acabado eso Perdimos Perdí yo Ese tema Tú hablaste mal Me quisiste dejar mal Con mi flaca Con bueno Que no era mi flaca En ese tiempo Era mi amiga Y pasó Y pasó Y pasó Y pasó Y pasó Y no voy a contar Lo que pasó Con el carro Ni eso Porque eso Yo creo que Es más Y te dejaría Ahora Ahora yo te voy a decir Cómo fueron las cosas Porque tú has hablado Y hace creer Que puta Normal Ahora gente Yo le voy a explicar Cómo fue la cosa Escúchame Así sucedió todo El por qué Yo actué tan mal Y le hablé A la flaca de Punco Huevadas de él Cuando aún no eran nada Estaban saliendo recién ¿Verdad? Sí, sí Ok, escúchame La cosa fue así Yo trabajaba Para un lugar Y yo ganaba Un culo de plata Y le digo Punco Como causas Miren Te voy a meter A chambear conmigo Vas a ganar plata Le dije Vas a sacar Tus dos mil Tres mil dólares ¿Te dije eso? ¿Sí o no? ¿Estoy bien hasta ahí? ¿Sí o no? Está bien Le dije como causas Te voy a meter A chambear conmigo Yo tengo gente Que chambea conmigo No, en realidad Me dijiste Te voy a meter A chambear conmigo No, no me dijiste Cuánto iba a ganar Ya, escúchame Entonces yo agarro Y yo le di chamba A mi primo A una amiga A otra flaca Y lo que sea Tenía gente Que chambeaba para mí Con Punco Y toda la vaina Resulta Que en un sagiro Que yo agarro Pasó todo Tomamos lo que sea La flaca Le pide el baño A Punco Y Punco En el baño Le pide su número A la flaca Y le dice No le digas Al gordo Que te he pedido Tu número Porque se puede molestar ¿Le dijiste eso Sí o no? No, huevón Ya, bueno Ya no Eso fue Ya, entonces Ya no pasó Y fue lo que ella me dijo Me mintió Ya, resulta En resumen La flaca agarra Y un día Me la flaca asustada Me dice Renato Te quiero contar algo Pero no sé Si, cómo vas a tomarlo No quiero que me tomes a mal Ni me descuentes Plata Ni nada Yo le digo ¿Qué pasa? Roger me ha preguntado Cuánto es lo que tú me pagas Y que él quiere que yo trabaje Para él también Caletamente Sin que te diga nada Y que me iba a pagar más ¿Dijiste eso? ¿Sí o no? Algo así Algo así Ya, entonces Escúchame algo tú Al tú hacer eso De supuestamente tu ayuda Uno Me estás quitando a mí Más plata Más ganancias para mí En un negocio En el cual yo te metí Segundo Estás ocultándome cosas a mí Que supuestamente Yo soy el que está del trabajo Tercero Cuando tú hiciste eso Yo exploté Porque dije Puta Este don ¿Dónde está? ¿Dónde está su fidelidad? Que busca la manera De él generar más Y agarrar Y quedar menos para mí Cuando yo no estoy en el trabajo Segundo Cuando yo hice toda esa huevada El de la empresa De la marca que estábamos trabajando Se enteró de toda la huevada Perdí más de 15 mil dólares Y tú lo sabes Perdí 15 mil dólares En ese momento de plata Mano Mi cabeza estaba volando Imagínense Cómo me sentía yo Y yo buscaba la manera De cagar a Punco Como sea ¿Qué se me ocurrió? Ya, pero ya ¿Qué se me ocurrió? Que tú hayas perdido eso O sea, fue mi culpa Eso O sea, fue mi culpa Por molestarme de esa manera Pero ¿Quién ocasionó todo eso? ¿Yo o tú? Ya, pero a ver Ahora yo te digo Mira Tú has volado Por supuestamente Conmigo y toda la huevada Por una flaca Que no tomabas en serio Cuando la Se trata de tu fidelidad Y que me querías hacer Ganar menos plata a mí No, no No, no No, le dije Es más Le dije a la flaca Y ahí tengo las conversaciones En las cuales le digo ¿Sabes qué? Si quieres dobletear Y tú ganar Un poco más Normal puedes chambear Para mí ¿Para qué? Porque yo también necesitaba A alguien que chambee para mí Yo también necesitaba Y no te podía buscar tu gente O sea, tenías que agarrar Y proponerle a la gente Con la cual yo metí a trabajar Como te metí a ti Y a la cual Ellas trabajaban para mí Y sin que me digan nada O sea, ahí está tu amistad En ocultarme las cosas Y eso Pero ¿Cómo no te decía nada? Si al final te dijo O sea, ¿cuál es el pedo ahí? Ya, pues, mano Te estoy diciendo Entonces Que tu flaca Pero ya Hay tu flaca Para hacerme quedar mal Por una huevona O sea, mira Tú estás hablando ahorita Que por una flaca Que por tu flaca Mano, tú Es más, mira Yo tengo mi flaca Claro Y yo no he querido ir Por una flaca Ahora, tú me has querido Dejar mal Por una huevona Que ni siquiera Era tu flaca Yo lo hice Por el negocio Y por la plata Yo le hice Y ahora Escúchame Ahora viene acá otra cosa ¿Tú crees Que yo agarré Y lo hice por la flaca? Yo lo hice por el dinero Y por tu fidelidad Yo no voy a trabajar Con una persona Mira, yo no le voy a dar trabajo A una persona Que es un amigo Que me está buscando Ganar más dinero Cuando me Ocultándome las cosas Que a mis trabajadores O sea ¿De qué persona mía Estamos hablando? Ahí me di cuenta ¿Y por qué me seguiste Hablando entonces? ¿Qué habla? Si de ahí me bloqueaste Tú para todos lados Porque le conté A tu flaca Y te desapareciste Hasta hace poco ¿Qué habla? ¿No te acuerdas ya Que ahí fue lo que Elija a tu flaca? ¿Y tú no querías Seguir hablando? ¿Tú no querías Seguir hablando normal? Como si no hubiera pasado Pero ya Ahí le estoy explicando A la gente El motivo Del por cual Yo hablé mal Le hablé cosas malas De público A tu flaca Y por lo cual Tu flaca me odia No le caigo mal Pero no fue Porque yo de loco Elije Todo esto de poco Fue por eso Y entonces yo Quizás fue mi error Molestarme tanto Pero O sea Si una persona Que yo considera Mi amigo Le doy trabajo Porque literalmente Tú estabas en la mierda Y de estar en la mierda A ganar dos mil Tres mil dólares Lo que ibas a sacar Incluso malas Yo ya estaba en trobo ¿Ah? Yo ya estaba en trobo ¿Qué hablas? Ya bueno Estabas en trobo Es más Es más Supuestamente Estando en la mierda Te agarré Te dije gordo Ven a trobo Ven a trobo No, no voy a ir No pagan No voy a ir No pagan El día que me paguen Yo voy a ir a tu jato Y voy a sacar la plata En tu cara Me pagaron Y como te dije Fui a tu jato Y te dije Mira Y retiré como mil seiscientos dólares Y te dije gordo ¿Pagan o no pagan? O si pagan O entrar Y tú viniste a trobo Como te digo Si puta Tú ves normal El que una persona No te sea fiel en el trabajo Y te va a perder quince mil dólares Y no hacer nada al respecto Para Para cagarle a la otra persona Puta Si tú lo ves normal eso Yo reaccioné mal No soy loco Yo no te cagué Yo no te cagué Ya me cagué solo entonces Me cagué solo Está bien No, es que yo no te cagué Porque a ver La flaca nunca trabajó para mí Nunca Todo se quedó en conversaciones Nunca trabajó para mí Si ya le habías depositado plata Para que haga toda la huevada Porque se necesitaba Un depósito Pero no Ya, pero hermano Pero nunca trabajó Él ya agarró Y me dijo ¿Sabes qué? Mira Y todavía te dejó mal Me dijo Este gordo Es un enfermo Porque ha agarrado Y no sé cómo se ha enterado Que esto que el otro Así habló de ti Ella habló de ti Y me dijo Mira Para no que dé problemas Yo tampoco no quiero perder Mi trabajo con él No quiero quedar mal Te voy a devolver tu plata Y yo le dije Ya flaca Normal Me eché a dormir Me levanté al día siguiente Pin Y me escribe mi flaca Me escribe Me dice Ay, qué es esto Que el otro Que tenemos que hablar Qué puta Y me cagaste Y yo agarré Después me escribe la empresa Y me dice Oh, ya sé Que es lo que están haciendo Alamos Pin No tenía ni Mira, estaba ahorita Ahí estaba cagado Con la flaca Que iba a estar Y cagado con la empresa O sea, no son pendejos Pero por culpa de quién ¿Por mi culpa o de quién? ¿Por qué? ¿Y por qué culpa más va a ser, weón? Oye, gente Tota, loco, weón O sea, fue mi culpa Si fue tu culpa Oye, el dueño El dueño encargado Me dijo ¿Sabes qué? Tú te vas Porque hemos encontrado Wevadas Con esta persona Y tú también te vas Porque van a volar Todas las cabezas Y yo agarré Y le dije Puta, qué cojudo Es el gordo Y agarré Y rompí Porque yo Chamba tenía en Apu En Apu tenía chamba Estaba haciendo un equipo ¿Qué es Apu Gaming? Tenía chamba en Trobo Tenía chamba en Facebook Y tenía chamba En la que tú me metiste O sea, yo no estaba En ningún momento En la mierda Como tú dices Que no Que yo siempre estaba En la mierda Que esto Que el otro Que no sé Que soy muerto De hambre O que tú me das plata O que no sé qué chucha Porque tú sabes Las veces que tú Has agarrado Me has puesto Plata O lo que sea Ha sido porque Yo no he querido Moverme Yo no he querido ir Y tú has agarrado O bien me has mandado El taxi O bien me has comprado Un pasaje de avión Sin yo saberlo Y me he movido Ahí recién Yo no he estado ahí Como un muerto De hambre A tu costado Pidiéndote comida Yo siempre he querido Dar así a mis amigos Ya por eso Para que le quede claro A la gente Y para que sepa Yo no he estado Dentro de tuyo Y para que la gente Yo siempre he tenido Lo mío Escucha Poco habré tenido Pero he tenido lo mío Lo que le he aclarado A la gente Es el por qué Tu flaca Dice que yo le hablé Cosas del pasado Malas sobre ti El motivo Fue el que te estoy diciendo Porque exploté Por las cosas Que tú hiciste Y que a mí me pareció Que eso no era amigo Si querías tratar Y querías hacer Una jugada fea Exploté Hice eso Y encima Cuando me enteré Que iba a perder Como 15 mil dólares Dije puta Peor ¿Me entiendes? Entonces es el motivo Y eso fue el motivo Viejo Si crees que yo fui un cagón Por hacer una propuesta Laboral Y fui No sé Malo Como causa O te quise quedar mal Porque al final No se dio Puta Discúlpame Pero no se dio Porque me enteré Porque si no me enteraba Si iba a pasar No se dio Porque me enteré Y no me enteré por ella Me enteré por otra persona Entonces ¿Ahí? ¿Pero no se enteró? Igual me iba a enterar ¿Claro? Igual O sea Me pareció Mucha inmadurez De tu parte Ese comportamiento Después ¿Cómo hablabas de mí? Y ya Pensaba Agarré Y dije Puta Amistad Respeto De él Hacia mí No creo No creo Que haya Y no voy a seguir Con lo mismo 2022 No voy a seguir Con lo mismo Peor No estoy Para aguantar Esas juegas Amas Claro ¿Qué crees Yo le decía No digo Escúchame Escúchame Por eso te digo Escúchame Déjame decirte algo Lo último Y ya para que tú termines Como yo leía todo el tiempo De ella Pues yo digo Puta Tendré resentimiento Que yo hable mal de ella Bueno mal de ti Que le involucraba a ella Y le hacía quedar mal a ella Entonces digo Se entiende ahí Por eso no voy a decir nada Pero Como que ya habíamos pasado Esa página supuestamente Y estábamos como que Según yo Estaba un tema de perdón Y que yo iba a cambiar Iba a ser otra persona Pero tú Pero escúchame Termino Termino Escúchame Termino y hablas Termino Termino y hablas Escúchame Escúchame Entonces Cuando tú en mi cumpleaños Me dijiste Todo estaba chévere Hasta que tú me dijiste Y a mi flaca tampoco Le vacila tal cosa Tal cosa O sea Al tú al meter tu flaca Ya estás haciendo Que yo simplemente diga Puta ¿Sabes qué? Sigue con lo mismo A tu flaca no le caigo No ven ni una mejora Por mi parte Entonces mano Hay que dejar la amistad ahí Todo chévere Entre tú y yo Y nos evitamos Y a nadie queda mal Y listo Y eso es lo que vamos a hacer Y ya está todo resuelto O sea No sé para qué darle vueltas Al tema O sea Si en algún momento Nos hemos cagado Ya sabes Si yo te he cagado Ha sido porque Estoy más cagado En algo que según tú No me has cagado Pero para mí Es totalmente cagón Hacer eso Una persona que te da trabajo Pero si tú lo ves normal Y por lo cual Yo te cagué en ese momento Con tu flaca No puedo hacer nada Quizás tú eres una persona Que ve muy normal las cosas ¿No? Porque para mí Eso es que es ser cagón Pero de repente Tú lo ves normal ¿No? No puedo hacer nada Pero bueno O sea Y ya te digo Así como tú veías normal Otras cosas Tal vez sea así Pero bueno Por eso te digo O sea Ya fue mano O sea Puta A tu flaca Le pido disculpas Personas Te pido disculpas A ti Y nos dejemos la vida Ahí tranquilo Cada uno en su camino Sigue lo tuyo Y yo en lo mío Y listo ¿No? Ya No hay nada más Que hablar ¿No? Voy a algo más Que decir O sea Ya estamos aclarando Las cosas Para que se queden claros ¿No? Y todo claro Yo creo Yo creo que No debimos hacer Esto público Pero tu flaca Se puso Pero tu flaca Dicho que yo hablé mal De ti Y tiene que haber un porqué ¿No? Porque yo no de loco No fui Ya mira Ella se ha disculpado contigo Tú te ha disculpado Con ella Yo creo que no No había altercado Con ustedes Este Lo de nosotros Yo pienso que Por el momento No sé si te importe Debemos llevarlo De una forma polide Hasta ver si de verdad Has cambiado O lo que sea Porque yo soy otra persona O sea Yo no soy la misma persona Yo soy un líder Y fuera de broma O sea Estoy haciendo otras cosas De las cuales Me va bien No me quejo Y tú has visto Que me va bien A costa propia O sea A costa propia Yo no le debo nada A nadie Nadie puede decir Que yo le debo algo A alguien Que puta Yo soy otra persona Y no Y en esto Tal vez es porque Soy más ti O no sé En mi madurez Mano Tú solo tienes que ver Tú solo tienes que ver Pregúntale a Cris Mano Que antes de mi cumpleaños Mano ¿Dónde has pasado Mis últimos dos cumpleaños? Con titas al lado Cris ¿Había una sola tita De mi cumpleaños A mi lado? Yo estoy retirado De ese mundo De todo No había nada Mano Yo estoy Mi vida Ha dado un giro 302.090 Mano Pregúntale a Leo Leo Si es que se iba a tener Con tu flaca Con Eria Con Tavo ¿Llamé a alguna chica Algo Leo? ¿O estabas solo? Estábamos tranquilos Solo Yo soy otra persona Que tú no quieras creer O no quieras confiar en mí Me da igual Mano Pero como te digo O sea Ya dijimos Lo que teníamos que decir Yo ya te dije Lo que yo opino Y listo Y las cosas que queden ahí Y ya puta De nuevo te voy a despedir Disculpa a ti A tu flaca Si hablé mal antes Porque literalmente Toda la conversación Se resume al pasado Mano O sea Y el presente Que no te parece a ti Mi joda Y listo Pero ya El pasado Si el pasado sigue Disculpa nuevamente Por el pasado Y ya está Mano Nada más No estamos Viendo la partida Me cago Ya Y ahora sí Y ahora sí Mueve la partida Por favor Cuando ya acabó Ya recibo De repetir Mueve la partida Mueve la partida Mueve la partida Mueve la partida